Sobre películas, me encanta la cortina de fondo ahí. Así que vamos a estar tratando un poquito de curiosidades sobre películas que probablemente todos hayamos visto. Así que vamos, diré con la primera si podés. ¡Ay, ay, ay! Dale. ¡Uy, dale, para vos! ¡Ay, Nato, no te la conté! Película hermosa, La vez de la bestia, 1991. Dani, una gran fanática veo por ese lado. Lo tengo tatuado en la piel, literalmente. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos con el primer dato curioso. Y es que La vez de la bestia fue la primer película animada en estar nominada al Oscar. ¡Ah, mira cómo no! Primer película animada en estar nominada al Oscar justamente por su banda de sonido que estamos escuchando acá de fondo. Música que todos los que hemos nacido en el 90 de alguna forma hemos sido fanáticos de este tipo de películas. ¡Ay, no! Sin embargo, a pesar de estar nominada en 1992, La vez de la bestia pierde frente a la película El silencio de los inocentes. A ver, Dire, si podemos pasar la placa. A ver. Claro. El silencio de los inocentes. Pelosulón. Año 1991 también. La película protagonizada por Anthony Hopkins. Tremenda película, una banda sonora tremenda también. La trama, una trama policial, súper interesante. Gana en 1992 el premio Oscar. A la vez de la bestia se lo gana como mejor banda sonora del momento. No me la conté. No me la contés. Así que vamos con la placa número 3 de No me la contés. A ver. Placa número 3, dato curioso que ni se imaginan. Jurassic Park. Jurassic Park, sí señor. A ver si podemos poner un poquito de música de fondo. Ahí va. Nos trasladamos todo a ese momento mágico. Porque la música de esta película. Es genial. Esa película de 1990. 1990. Jurassic Park recrea una característica del... ¿Se acuerdan de la famosa escena del Velociraptor? Ese gruñido del Velociraptor. Sí, claro. Bueno, el sonido del Velociraptor no viene nada más ni nada menos que del sonido de tortugas en apareamiento. O sea, el director... Porque no me la contés. ¿En serio? Ustedes decían, ¿de dónde salió esto? Bueno, el director... Pero qué fuerte gritan. Steven Spielberg, sí, no se le ocurrió mejor idea que imitar el sonido del Velociraptor con el sonido de tortugas en apareamiento. Impactada estoy. Así que eso era lo que escuchaban cada vez que escuchaban un Velociraptor. ¿Ves una tortuga? ¿Cómo va? ¿Te puedo creer? Claro. ¿Se ampliaron ese sonido y lo usaron para el Velociraptor? Lo usaron exactamente para recrear, Clary. Exactamente. Ahora todos están buscando... Hay videos de YouTube. ¿Cómo es el sonido de tortugas? ¿Todo el video? ¿Vamos a ir a la próxima placa? Ah, pasen. ¿Con cuál seguimos? Bueno, a ver si... ¿Quién me tira el título de esta película? A ver si ya saben de qué vamos a hablar. Titanic, sí. Esa escena, ¿Quién no lloró con esa escena? ¿Quién no lloró con esa escena? La escena... ¿Se acuerdan de qué escena estamos hablando, no? Sí, por supuesto. Cuando él la dibuja desnuda a Rose. Perfecto, perfecto. El tema es que quien dibuja a Rose desnuda en esta película no es nada más ni nada menos que el director de la película. No. James Cameron fue el encargado de dibujar a Rose durante la película Titanic. Y de hecho, las manos que se ven grabadas son las manos de James Cameron. ¡Qué talentosos! Sí, el director se ocupó él mismo de dibujar a Rose durante la película. Así que Leonardo DiCaprio estaba lejos de estar dibujándola y... Mirá por el picarón. James Cameron, un capo, se encargó de dibujar a Rose. Así que son sus propias manos las que vemos cuando... ¡Buenísimo! ¡Qué bueno! ¡Qué loco! Muy bueno, Nato. Vamos con la siguiente placa. Bueno, peliculón. Piscosis. Peliculón. Estamos hablando de la película Psicosis, película dirigida por el director Alfred Hitchcock. Sí. Un director de terror, digamos, del cine de terror, muy reconocido a nivel mundial. Y esta película tiene una característica que es muy llamativa y graciosa a la vez. En la época en la cual se filma Psicosis, no había forma de recrear, digamos, las películas eran en blanco y negro, no había forma de recrear la sangre. Ajá. Entonces, no sé si recuerdan esta escena o si vieron Psicosis. Sí, la de la ducha con el cuchillo. La de la ducha, exactamente, Dani. En donde Marion es asesinada, la sangre con la cual recrean esta escena no es nada más ni nada menos que jarabe de chocolate, chicos. ¡No! ¡Qué rico! Jarabe de chocolate. Claro, que sea bien oscuro. Claro. Terminó la escena y Marion se clavó un chocolate ahí después. ¡Ay, qué rico! Bueno, fondió en la bañadera. Sí, tenían que recrearlo en blanco y negro, así que el director súper creativo utilizaron jarabe de chocolate para recrear. Ajá, qué copado. Vamos con la siguiente placa, Aire. Bueno. ¡Bien! Peliculón. Peliculón. Debo confesar que junto a Hércules fue una de mis películas favoritas de la infancia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aladín y Hércules fueron dos películas, nada, inolvidables. Estos muy de este equipo, Sabelo. Sí, somos los del 30. Sí, los 90. Bueno, de los 90, sí señor. Qué linda época. Qué linda época. Bueno, el parecido de Aladín y Tom Cruise, que lo tenemos al lado, no es casual. Los personajes, Disney y Pixar, Disney en ese momento en realidad, se inspiró en Tom Cruise para dibujar el personaje de Aladín. Mirá. No solo lo utilizó como la voz original de Aladín, sino que también se inspiró en él físicamente, por eso vemos el parecido que podemos observar acá en la placa, entre ambas dos figuras. Mirá, claro, un Tom Cruise más monochito. Un Tom Cruise con una, sí, sí, con lo que conllevaba Aladín, pero bueno, vieron que son bastante parecidos, tiene que ver con qué es el personaje en el cual se inspiraron. Qué lindo que se inspiren en vos para ser un personaje de Disney. Sí, lo sabiérate. Increíble, increíble. Dile, pasemos a la próxima, a ver qué tenemos. ¿Cuál tenemos? Friends. Serión, Serión. La serie de la serie. Quiero saber si hay alguno del piso que no haya visto Friends. Ni un capítulo. No, no, no. No te puedo creer. Cerrame todo. Ni un capítulo. O sea, creo que son seis personas las que actúan en la serie. No me la conté. No, retirate, no. Eso te digo todo. Lo que acaba de decir... No, no, no. No me la conté. No me la conté, Dani, ¿cómo no va a haber visto Friends? Sí, todo el mundo me dice lo mismo, juro. Bueno, todo mal. El dato que les traigo de Friends es un dato bastante interesante y que les va a llamar la atención a todos. A ver. La serie rodada en 1990 que se transita en la ciudad de Nueva York, como todos saben, vemos la calle esa reconocida, el edificio de Friends, los departamentos esos de edificios de ladrillo visto y demás. Bueno, les tengo una noticia que es no tan buena, que es que ninguna de las escenas rodadas sobre Friends fueron rodadas en Nueva York. Todas las escenas fueron rodadas en un estudio de grabación. Ah, una farsa. Así que para todos los que se sentían que estaban en ese momento en Nueva York o estaban viviendo la situación neidorquina, lo cierto es que toda la trama de Friends se grabó en un estudio de grabación. Ajá, grabó. Vamos a la persona, plaquita, por favor. No lo vemos más. No me la vi. ¿Y esto qué es? ¿La actividad paranormal? A ver. Paranormal. Peliculón. Todas me vengan. Peliculón. Qué miedo. Lo vieron por acá también, ¿no? Sí. Bien, perfecto. ¿Luki lo viste? Sí, todas, me encantan. ¿Te gusta? Sí. Hábitó todas las escenas. Perfecto. Bueno, les cuento que Actividad Paranormal fue la película con mayor recaudación del cine a nivel mundial. Bien, superando a Avatar. Esto fue, digamos, superó las cifras extraordinarias. Para que ustedes se den una idea, Actividad Paranormal tuvo una inversión de 15 mil dólares y ganó 229 millones de dólares y ganó 229 millones de dólares. Ajá. ¿Por qué ganó tanto? Era una película que necesitaba muy pocos recursos para ser realizada. Entonces, al necesitar muy pocos recursos, tuvo una gran retribución. A diferencia de Avatar, que tuvo una recontra producción, tuvo un récord en taquillas, pero la producción era mucho más cara. Así que con esto cerramos el segmento... No, que es un aleante. ¡Me encantó! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ey! Me encantó el dato del chocolate. ¡No! ¡El gatazo! ¡El psicoso! Ese fue mi favorito. ¿Y ustedes con qué dato se encuentran?